Dados de la corriente del expresidente Leónel Fernández afirman que el pedido que hará el Partido de la Liberación Dominicana a la Junta Central Electoral para que depure el padrón que se utilizará en las primarias de esa organización política no hace más que darles la razón sobre lo planteado respecto de las primarias abiertas. Veamos el reporte con nuestra compañera Yarilis Calcaño. Para diputados leonelistas, la decisión del Comité Político del PLD de optar por un padrón semiabierto que excluya a los miembros de otros partidos, evidencia que la organización política ha comenzado a entender la complejidad de las primarias abiertas. Afirman que el tiempo les ha dado la razón cuando aseguraron que dicha modalidad era inviable. ¿Y qué garantía hay de esos padrones de los demás partidos? ¿Qué era lo que ellos decían en la comisión de ley de partidos? ¿Que no había garantía? ¿Y ahora las hay? Yo me pregunto. ¿Ahora los padrones de los partidos son legales, son objetivos, son claros? ¿Ahora cambió el escenario? Volvemos a decir, teníamos la razón. Nosotros se lo decíamos, es que el partido de la liberación dominicana ha tenido siete triunfos consecutivos con el padrón interno y ese era nuestro punto luminoso que nosotros le establecíamos como diferencia con los demás partidos, con el otro RAPRD y con el partido reformista que hacían sus primarias abiertas. El diputado Henry Merán, quien fue designado como miembro de la comisión que adecuará los estatutos del partido a la nueva ley electoral, dijo que con ello el PLD busca que miembros de otros partidos no puedan inmiscuirse en las primarias peledeístas. Bueno, eso es lo que procura, es abaguardar la pureza, la transparencia, la claridad del proceso primario en sí y obstaculizar o más bien impedir de manera absoluta que un partido incida en el proceso del otro. Sin embargo, el vocero del partido revolucionario dominicano, Radamés González, cree que desde el punto de vista legal lo planteado por el PLD es improcedente. La petición que pretende hacerle el PLD a la Junta, desde mi punto de vista, está contrario a lo que establece la ley de partidos políticos. No sé, reitero, quién pudo haber hecho esa solicitud. No sé de dónde sacaron esto, pero algunos de ustedes saben, las tantas veces que repetimos y que hablamos de primarias abiertas, primarias abiertas o primarias cerradas, y eso es lo que está en la ley. Se recuerda que según el calendario establecido, las primarias deben realizarse el próximo 6 de octubre. Yarilis Calcaño, CDN